No quiero que te diga, mi hija. Este es el desconsolado llanto de una madre de familia debido a la muerte de su hija de 3 años de edad, quien fue atropellada el pasado jueves en Alto de la Alianza. Julia Chambilla Rivera denunció que el personal de emergencia del Hospital Unanue no atendió oportunamente a su hija, ya que exigían el SOAT antes de la intervención. La tía de la menor exige justicia debido a que este terrible accidente ocurrió por la irresponsabilidad del chofer de la ruta 202. Lamentablemente este vehículo por el tema de la competencia con otra ruta. La competencia, la competencia, porque la 90 se paró a recoger pasajeros y la 202 le quería ganar. Y se pasó, mi prima estaba pasando y me atropelló. ¿Esto en el cruce peatonal? En el cruce mismo peatonal, ella estaba bien. La menor fue atropellada junto a su tía, María Elena Chalco Rivera, de 37 años de edad, quien se encuentra internada en el Hospital Regional.